Me da mucho gusto estar también con todos ustedes para darles una excelente noticia por partida doble. La presentación de avances del Programa Nacional de Innovación y la entrega del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. La innovación es el camino más directo para elevar la productividad, para producir de manera más eficiente con los mismos recursos y para crecer de manera sostenible. Es por ello que la labor de nuestros científicos y técnicos, así como de las empresas que invierten en investigación y desarrollo, es fundamental para nuestra economía. En nombre del señor presidente Calderón, reconozco el esfuerzo que hicieron todos los participantes en este certamen y felicito muy especialmente a las empresas de investigación y desarrollo en equipo médico, médica D, Green Corp, Bioorganics de México, investigación aplicada y al Instituto de Investigaciones Eléctricas y también a Testing Group de México por haber ganado merecidamente este galardón. En la administración del presidente Calderón hemos buscado afianzar a la innovación como una política de Estado que trascienda todas las administraciones, que pueda tener esa continuidad. Por dicha razón, desde 2009 trabajamos en el Programa Nacional de Innovación como resultado del trabajo conjunto de los sectores público y privado, de la academia y la industria en el país. En los últimos tres años hemos apoyado a la innovación con recursos por casi 6 mil 500 millones de pesos, lo que ha contribuido a la generación de más de 5 mil nuevos productos y servicios. En 2011 lanzamos el México Ventures One. Es el primer fondo de fondos de capital emprendedor, el cual aportará más de 850 millones de pesos entre 2011 y 2012, con lo que se detonará una inversión de alrededor de 6 mil 500 millones de pesos más. En este esfuerzo les reitero el compromiso del Gobierno Federal para continuar promoviendo el conocimiento y innovación. Juntos seguiremos construyendo un México fuerte, próspero, innovador, lleno de oportunidades y posibilidades para nuestros hijos. ¡Gracias!